Muchas gracias compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. La ciudad de La Ceiba vivió en júbilo la octava jornada nacional de la juventud de la Iglesia Católica. Los que llegaron más de 30 mil jóvenes de todo el país a esta localidad. Un éxito total nos dice Monseñor Lenny Han, el obispo de la diócesis de la ciudad de La Ceiba. Sí, aquí estamos en el estadio. Este estadio tiene muchos recuerdos para mí porque fui ordenado obispo aquí el 12 de febrero de 2012. Y qué hermoso ver a estos jóvenes, este rostro sonriente, de alegría, esperanza también para el presente y el futuro de Honduras. Hemos trabajado duro, hemos soñado también en este evento y gracias a Dios ya están los jóvenes presentes. Hay un ambiente muy festivo, hay mucha alegría y el Señor también nos concedió una noche muy hermosa. San Isidro, no se olvide el pueblo de La Ceiba. Mucho avivamiento en la Iglesia Católica, en la ciudad de La Ceiba. Sí, como no sé, hay crecimiento, hay mucho ánimo y gracias a Dios el Señor está ayudándonos para crecer espiritualmente y también materialmente. Porque hoy inauguramos también el nuevo obispado. Hemos crecido, pero gracias a Dios. Es como Dios rogando con el mazo dando, hay que trabajar y hay que orar. Muy agradecido con todos los católicos a nivel de la ciudad. Así como no sé, han venido de Danlí, de Juticalpa, de todo el país, de Copán, de Trujillo. Aquí hay una hermosura de jóvenes y estamos contentos de ver a esos jóvenes y ver también su participación. Muchas gracias, Monseñor Miguel Lennihan. Muy contento, muy emocionado. El alcalde ceibeño le ha dado la bienvenida a los jóvenes católicos que llegaron hoy a la ciudad de La Ceiba. Sí, un evento excepcional. Honduras está vivo. Honduras tiene esperanza de cambiar. Toda la juventud cristiana está reunida en el Estadio Ceibeño. Todos los jóvenes de los diferentes puntos cardinales de Honduras están aquí alabando y honrando el nombre de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos. Y si la juventud está haciendo esta transformación, Honduras va a cambiar. Muchas gracias, señor alcalde. También don Ángel Garachana, Monseñor Ángel Garachana, se dejó venir desde San Pedro Sula, acompañándose, acompañando a la arquidiócesis de aquel sector muy satisfecho. Hoy la Iglesia Católica, las autoridades de la Iglesia Católica, muy satisfechos con la respuesta y el avivamiento que hay de los jóvenes en la ciudad de La Ceiba. Hoy más de 30.000. Jóvenes venidos de todo el país se encuentran acá en La Ceiba para esta jornada, esta vigilia de la juventud. La juventud viene como empujando por detrás a los que ya somos mayores. Y ojalá tengamos una juventud buena, una juventud cargada de esperanza, de alegría, de compromiso. Una juventud que nos vaya recreando Honduras. Nosotros necesitamos una Honduras nueva. Y yo creo que son los jóvenes, con un nuevo corazón, con un nuevo compromiso, motivados por el ejemplo de Jesucristo, los que van a hacer una Honduras nueva y una Iglesia también nueva. Me alegro de poder compartir esta vigilia con los jóvenes de todo el país, de toda nuestra querida Honduras. Bien, muchas gracias, Monseñor Garachana, el Obispo Garachana. Pues muy satisfecho, hemos demostrado todo en la ciudad de La Ceiba, donde pudimos observar desde hace muchos años, en la ciudad de La Ceiba, el Estadio Ceibeño no se llenaba como hoy. Hoy más de 30.000 jóvenes han llenado el Estadio Ceibeño y han hecho el día de ayer, en horas de la noche, una noche de vigilia extraordinaria, un avivamiento espiritual que va muy marcado a los jóvenes en todo el país. Retornamos a estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy buenas.